FUNDACIÓN DE MAGISTERIO DE LA ARAUCANÍA PRESENTA VENTANA EDUCATIVA FMDA Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos. Estamos listos ya para comenzar una nueva edición de nuestro programa Ventana Educativa FMDA. Hoy con muchas novedades, con muchas noticias, les vamos a contar varias cosas que han ocurrido en este último tiempo en nuestra institución y también en las escuelas y liceos de la FMDA. Vamos inmediatamente entonces con nuestro primer informe. Queremos contarles que algunos miembros del directorio de la institución se trasladaron a la comuna de Cunco porque ahí se inició ya el proceso de retorno a clases presenciales. Fue por algunos días, pero de todas maneras, esto es lo que queremos contarles, cómo se vivió este retorno a clases en la comuna de Cunco en algunas escuelas y liceos. Aquí está nuestro primer informe. Dos miembros del directorio de la FMDA, José Gaete Mora, secretario, y Mario de Nostroza Hermosilla, el director, visitaron las instalaciones de las escuelas Hermano Leo de Gildo Clay y Juan Pablo II, el Complejo Educacional Juan Bosco y la Escuela Padre Bernabé de Villa García, todos en la comuna de Cunco, con el objetivo de ver en terreno cómo han recibido a sus estudiantes de forma presencial en el retorno a clases, luego que la comuna estuvo en fase 3 del plan Paso a Paso. Nos han optado por mandar a algunos de sus hijos al colegio y ha sido con mucha emoción por parte de los estudiantes, de los alumnos, que están felices con su retorno al colegio, de estar nuevamente con sus profesores, de estar nuevamente con sus compañeros de curso en este año 2021, terminando el mes de mayo. Así que un gran desafío para la institución, un gran desafío para los colegios y para los profesores y para los asistentes de la educación, que tienen las puertas abiertas con todas las medidas de seguridad que se requieren en esta situación para que estén todos los estudiantes lo más seguros posible. Hubo una asistencia muy importante, digamos, para cada uno de los colegios y respetándose, por supuesto, los aforos y todas las medidas que se tomaron. Así que nos vamos bastante contentos de haber traído este saludo especial de parte del directorio de la Fundación, a cada uno de nuestros directores, a cada uno de nuestros profesores. Ya bien, saludamos a los alumnos, a los niños, a nuestros asistentes de la educación, para desearles que les vaya muy bien en este retorno seguro a clases, porque realmente no es lo mismo la clase online que la clase presencial. La comuna de Cunco estuvo un par de semanas en fase 3. Es por ello que la escuela Hermano Leo Bejito Clay recibió a sus aulas a 65 estudiantes. Fue un día muy especial para todos los integrantes de la comunidad educativa. Ha funcionado bien, los niños han llegado contentos, los apoderados también han llegado confiados, no han ingresado los apoderados al establecimiento por un tema de seguridad y tenemos también la separación, en este caso, de todo lo que es el pabellón de primero a cuarto, el primer piso, con baño, con patio techado y todo lo que es el área del segundo piso para los estudiantes de quinto a octavo. Por tanto, tenemos ahí un resguardo respecto de la seguridad de nuestros estudiantes y, por supuesto, tenemos personal asignado también para acompañarlos los servicios higiénicos y también, por supuesto, cuando llegue la hora de los recreos. En el colegio Juan Pablo II, el retorno a clases por algunos días contó con la asistencia de 43 estudiantes, los que llegaron contentos de ver a sus compañeros y profesores y así lo detalla el director y una de las docentes. Los niños están contentos, están felices en sus salas, trabajando en salas de tres, de seis, ocho alumnos, trabajando la profesora en la clase presencial a través de un Big Tablet o una sala híbrida y los demás alumnos en las casas, digamos, siguiendo la clase y participan tanto de los que están en el aula presencial y también participan los que están en la casa de manera online. Ha sido todo muy emocionante ver llegar nuevamente a los niños al colegio, qué ganas de haberle dado un abrazo y ellos igual como que querían ir a abrazarnos, pero no se podía. Llegaron muy contentos, hay como alrededor de siete u ocho niños por curso y las clases se hacen presenciales y a la vez virtuales para los niños que están en la casa. Nos ha resultado súper bien, hay alrededor de un 95% más o menos de presencia de los niños en clase. Estamos muy contentos porque los niños han respondido, se nota que los niños están entusiasmados. Los directivos de la FNDA se trasladaron hasta la Escuela Padre Bernabé de Villa García, que pertenece a la Comuna de Cunco. Ahí fueron pocos los alumnos los que llegaron en este retorno a clases presenciales. Tratamos de cumplir con todos los protocolos cuando llegaron nuestros niños, a pesar que tuvimos muy baja asistencia, pero igual seguimos los protocolos. Así que creo que estamos conformes, tanto en el transporte escolar como en la sala y como le comentaba al directorio, que tratamos de cumplir lo más que podamos en caso de fiscalización y todo. Así que nosotros también contentos porque sentimos el acercamiento del directorio que nos vino a visitar para ver cómo es nuestro primer día de clase y darnos ánimo para seguir adelante, que en fase 3, aunque estamos en fase 3, igual es harto complicado, ¿no es cierto?, igual los colegas un poco de temor, pero todos con la seguridad que vamos a ir avanzando y vamos a tener más niños y ojalá que podamos seguir en fase 3 y no retroceder, porque sabemos que muchos niños quieren volver a clase, pero los papitos de repente se oponen por el temor a los contagios. En esta visita a los establecimientos de la comuna de Pumco, que retornaron a clases presenciales por algunos días, los directivos estuvieron en el Complejo Educacional Juan Bosco. Allí, el psicólogo de la licencia nos entrega detalles de la experiencia vivida por los estudiantes. Estábamos un poco nerviosos, entusiastas, con hartas emociones. Empezamos la jornada con un acto cívico para recibir a los estudiantes. Luego, junto con los profesores jefes y la dupla psicosocial, junto con mi colega trabajadora social, hicimos talleres socioemocionales en el área del aprendizaje socioemocional. Entonces, ahí estuvimos trabajando con los estudiantes, cómo ellos vuelven a clase, ¿cierto?, estuvimos trabajando las emociones, sus sentimientos, su expectativa a futuro. Y dentro de lo que pudimos recabar, en realidad, estaban muy felices, esperanzados, con harta felicidad de volver a clase. Y también lo que nos dejó bien significativos fue que se sentían orgullosos de todos los esfuerzos que estaba haciendo el liceo y los profesionales para volver y retornar a las clases presenciales. La FMDA ha señalado e instruido a los directores de los 104 establecimientos educacionales que el retorno a clases presenciales será voluntario y de común acuerdo cuando la comuna donde se encuentren esté en fase 3. Solo los estudiantes de tercero y cuarto año medio de los liceos técnicos profesionales podrán asistir a sus talleres de forma presencial en fase 2. Así hemos comenzado nuestro programa y, por supuesto, esperamos que esto se siga replicando en otros lugares en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan. Ustedes tienen que cuidarse para que esta pandemia vaya bajando y podamos volver en algún momento a la forma normal en que estábamos viviendo antes de la pandemia. Ya va a ser un año y medio aproximadamente. Entonces, a cuidarse mucho, estimados amigos. Ahora nos vamos a ir hasta la comuna de Curacautín porque ahí se encuentra la Escuela San Andrés y está de aniversario. 30 años se está cumpliendo la Escuela San Andrés de Curacautín desde el año 1991 que está trabajando en esa hermosa ciudad de Curacautín, ciudad cordillerana. Le enviamos un cariñoso saludo a su directora, María Isabel Lucas, a todos sus estudiantes, profesores, apoderados, que lo disfruten. Sabemos que han realizado una serie de actividades y que lo han pasado muy bien. Así que, feliz cumpleaños a la Escuela San Andrés de Curacautín. Y también queremos contarles en este momento que los coordinadores y coordinadoras de los 64 programas de integración escolar PIE de las escuelas y liceos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía se reunieron de manera virtual con el Departamento de Educación. En este encuentro se entregaron orientaciones para el proceso de postulación del año 2021 para que cada establecimiento que cuenta con el programa PIE pueda realizar de buena manera este proceso y así beneficiar a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales. Así vamos a continuar con nuestras noticias. Ahora vamos con el siguiente informe que hemos preparado. Se trata del nuevo director que asume en la Escuela Monseñor Guido de Ramberga. Los miembros del directorio presentaron al nuevo director y los detalles están en esta nota. El martes 1 de junio de este año 2021, en uno de los salones de la Escuela Monseñor Guido de Ramberga, fue presentado el profesor Jorge Acuña Valenzuela como el nuevo director del colegio. En una breve ceremonia, ante un grupo de profesores del segundo ciclo básico, el presidente del directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, Rudolfo Nahualpan Nahualual, y el secretario del directorio, José Gaete Mora, presentaron al profesor que asume a partir de esta fecha la dirección de una de las escuelas más emblemáticas y más antiguas de la FMDA. La verdad es que fue una reunión muy grata, y que tuvimos la posibilidad de presentar al director. También tuvo él la posibilidad de explayarse y de dar a conocer algunas intenciones con las que viene. Y la verdad es que, en resumen, todo esto se trata de hacer un trabajo en equipo. Nosotros tenemos que apoyarnos mutuamente, director, subdirector, equipos técnicos, profesores, asistentes de la educación. Y nosotros, como Administración Central, debemos estar muy cercanos a ello para realizar el mejor trabajo posible en bien de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para el directorio, es reconocernos, ¿cierto?, la labor de un docente en su larga trayectoria en los diferentes colegios que ha estado trabajando. Reconocer también su expectativa profesional. Sabemos que él va a ser un buen aporte para este colegio. Él perteneció años atrás a la planta docente del colegio, por lo tanto conoce su historia. Y va a ser una sumatía, ¿no es cierto?, para el colegio, para proyectarlo en la comunidad padre de las Casas, que es un colegio histórico en la comuna, un colegio que tiene una larga tradición, y queremos que sea el número uno de la comuna. El profesor Jorge Acuña Valenzuela asumió de inmediato con su labor de guiar a la Escuela Monseñor Guido de Arranberga, que tiene una historia de más de 120 años en Padre Las Casas, siendo el colegio más importante y tradicional de esta popular comuna. Una gran tarea, una gran labor que se tiene, pero la asumo con mucha esperanza, con mucha fe. Soy creyente de que esto va a funcionar, contar con el apoyo de los colegas, y vuelvo a mi casa. En realidad, yo partí aquí en la comuna, en esta escuela, con muchos años que estuvimos aquí, hicimos una gran labor con los colegas, y ahora quiero aportar lo que yo he aprendido durante los años que he pasado en otros colegios, con la experiencia, pero traer lo bueno, quiero aportar, quiero hacer un grano de arena que sume, y que esta escuela siga siendo la escuela uno que es. O sea, esa es la idea, que los colegas se sientan bien, se cuenta con el apoyo de la institución, en este caso de la Fundación de Monterio, de todo el directorio, a lo cual le agradezco realmente la labor que me da, en este momento, la tarea que me ha entregado. Así que seguiremos adelante, espero que esto sea por muchos años, y que en el futuro dejemos una huella en este camino. El profesor Jorge Acuña Valenzuela es docente de matemáticas y tiene una larga experiencia. Además, conoce la escuela y a muchos de los actuales profesores y profesoras, ya que formó parte de la planta docente durante varios años. El nuevo director viene a asumir el puesto que dejó vacante don Néctor Arreaga de Arrequelme, quien estuvo a cargo de la dirección de la escuela Monseñor Guido de Ramberga por 20 años, y este año se acogió a jubilación. Con este cambio, en la dirección del colegio, se continúa con la tarea de educar y evangelizar, dos pilares fundamentales en la misión de la FMDA y que han sido desde sus inicios las bases de la escuela Monseñor Guido de Ramberga. Bueno, desde este espacio le deseamos un éxito total a don Jorge Acuña Valenzuela, nuevo director de la escuela Monseñor Guido de Ramberga de la comuna de Padre Las Casas. Nosotros queremos contarle a propósito de esto mismo que el directorio de la Fundación del Magisterio de la Araucanía y los coordinadores de los diferentes departamentos se reunieron con los cuatro nuevos directores de escuelas que a partir de esta fecha asumen dichos cargos. Ellos son Miriam Castillo Navarrete, que llega como directora subrogante a la escuela Santa Rosa de Yafenco de Pucón. Evelyn Peña González asume como directora interina en la escuela Alto Chelle de Teodoro Smith. Y en Padre Las Casas, la profesora María Teresa Ruiz Guiñez asume la dirección de la escuela Hermano Pascual y Jorge Acuña Valenzuela, como ya lo informamos, en la escuela Monseñor Guido de Ramberga. En el encuentro se dio a conocer el trabajo que se realiza al interior de la Administración Central, el que va en beneficio de las comunidades educativas. Los siguientes pasos serán un encuentro con cada uno de los diez departamentos donde los coordinadores compartirán las diversas tareas que se realizan para ir en apoyo de los directores con el objetivo de lograr una buena gestión directiva. La institución le da la más cordial bienvenida y les desea el mejor de los éxitos en sus funciones a estos nuevos directores. También tenemos que contarles en nuestro programa otra información bien importante. Se trata de las educadoras de párvulos que pertenecen a los cuatro jardines infantiles y salas cunas vía transferencia de fondos de la FMDA se reunieron con los coordinadores de los departamentos de Educación, Remuneraciones, Recursos Humanos, Contabilidad, Subvenciones y Estadísticas para conocer la nueva estructura de las remuneraciones a raíz del ingreso a la carrera docente de los jardines infantiles del país. Nuestra institución cuenta con los jardines infantiles Mi Pequeño Mundo, ubicado en Cunco, Ángel de Mi Guarda en Padre de las Casas, Huellitas de Amor en Pistruquén y Rucayún de Pucón. En ellos trabajan 18 educadoras las que pudieron aclarar todas sus dudas en este encuentro virtual. Así estamos avanzando con las noticias. Como les decíamos, tenemos mucho material en el día de hoy y ahora queremos invitarles a ver la siguiente nota donde algunas autoridades de la Fundación del Magisterio de la Bucanía, encabezadas por su presidente, visitaron algunas escuelas en la zona costera, puntualmente San Agustín de Licanray y la Escuela Pucura. Veamos los detalles en este informe. A pesar de los constantes cambios que nos presenta la pandemia por coronavirus en relación a las diversas fases que las comunas están registrando, los establecimientos educacionales de la FMDA se han preparado para recibir a los estudiantes ante el eventual retorno a clases presenciales. Es por ello que el presidente del directorio de nuestra institución, Rodolfo Nahuelpan Nahuelwal, el padre Patricio Barriga, asesor espiritual, Martín Ñalco Paso, coordinador subrogante del Departamento de Educación y Rodrigo Vidal del equipo TAIC viajaron a la zona lacustre de la Araucanía. Allí, visitaron el Complejo Educacional San Agustín de Licanray, donde fueron recibidos por el director Marcelo Ortiz González y por la coordinadora de la unidad técnico profesional Gabriela Labraña. El objetivo de la visita, que además contempló otros tres establecimientos de la zona, fue conocer cómo están trabajando y qué protocolos sanitarios han implementado para un posible retorno a clases presenciales. Ha sido para mí gratificante poder volver a los establecimientos en una visita que es más de apoyo y acompañamiento a los directores y a sus equipos técnicos y a los profesores, por supuesto, asistentes de la educación, que trabajan en los diferentes establecimientos para ir viendo las necesidades, ¿no es cierto?, y el apoyo que necesitan ellos ya en una etapa de preparación de los establecimientos educacionales, cuando ya estamos a puertas de volver a clases presenciales con nuestros estudiantes. No sabemos cuándo va a suceder, eso va a depender de las condiciones, ¿no es cierto?, sanitarias, pero ya nosotros, sin duda, estamos preparando los establecimientos educacionales. Hoy día, el objetivo principal era ver el funcionamiento ante un eventual retorno. Entonces, pudimos compartir nuestros documentos y planes para volver, así como la infraestructura que tenemos habilitada para garantizar la seguridad de todo el funcionamiento del colegio. El presidente del directorio, luego del recorrido por las dependencias del Liceo San Agustín, destacó la forma de trabajo que ellos están realizando. Hace un tiempo ya se ha venido destacando porque están trabajando de una manera distinta. Están trabajando con metodologías activas, por lo tanto, han tenido un gran avance en ese sentido, en ese aspecto. También tenemos planes importantes para el establecimiento educacional, aparte de todo lo realizado por ellos, que la verdad es que es digno de felicitarlos. Han tenido grandes avances, pero tenemos planes importantes ahí. Queremos habilitar nuevos espacios para las diferentes especialidades, de tal forma de poder seguir creciendo como establecimientos, tanto en la parte de infraestructura, pero también en la parte de rendimiento, resultados, que es lo que nosotros queremos. La delegación de la FMDA, a continuación, se dirigió a la Escuela Pucura, ya en la región de Los Ríos, comuna de Panguipulli, donde visitaron sus instalaciones. Aquí el director, el profesor Jaime Levil, y la coordinadora de la unidad técnico profesional, Marlene Morales, dieron a conocer los diversos protocolos que han preparado para recibir a sus estudiantes. Se nota que hay una preocupación de parte del directorio que ellos se informen cómo está cada colegio y las necesidades que nosotros tenemos, también ellos la están apoyando para poder complementar toda esta iniciativa de inicio a las clases presenciales. Nosotros tenemos varias preocupaciones. Una es que los estudiantes, en este momento los estamos atendiendo con trabajo de guías, entrega a domicilio, pero hay niños que nos preocupan, sobre todo aquellos que tienen mayores dificultades, porque necesitan el apoyo del profesional que esté cercano a ellos. Nosotros creo que ya hemos tenido el aporte para comprar lo necesario para implementar esas clases presenciales. Ya tenemos todos los dispensadores de alcohol gel, los dispensadores de papel, los basureros que nos exigen también. Y, bueno, estamos tratando de llevar a cabo todos los protocolos que nos exige el MINSAL. La Escuela Pucura está ubicada entre el Icanray y Coñarite. Tiene una matrícula de 53 estudiantes desde el nivel inicial a octavo año básico. Y aquí trabajan 14 personas bajo la dirección del profesor Jair Deleville, quien asumió la responsabilidad hace poco más de un año. La Escuela de Pucura la verdad es que ha mejorado mucho en infraestructura. Desde que ingresó el nuevo director, él nos manifestó una vez que nos vinimos a presentar de que necesitaba que nosotros lo apoyáramos como administración central, como directorio. Y la verdad es que el colegio a esta altura es otro. a mí me pareció gratificante volver y ver que tenemos nuevas instalaciones, hemos mejorado, hemos pintado el establecimiento, hemos mejorado el nivel de prebásica. El jardín también que tenemos, un jardín comunitario, la verdad que está como nuevo. Y lo que tengo que destacar es que la parte de infraestructura, ellos mismos, el director por incertidumbre de él y sus profesores, ellos mismos han pintado grandes instalaciones, parte de la instalación del establecimiento educacional. La verdad y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque se preocupan ellos mismos de mejorar los espacios educativos para los niños. Y en la parte pedagógica tengo que decir que han avanzado bastante también, han llegado nuevos profesores y su equipo técnico y el director por supuesto están enfocados en eso, en mejorar. De esta forma hemos compartido con ustedes la primera parte de esta visita por parte de esta delegación de directivos de la FMDA las escuelas que están en etapa de preparación para recibir a sus estudiantes en el esperado retorno a clases presenciales cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. Es el momento de recordarles que ustedes también nos pueden visitar en nuestras redes sociales está nuestra página www.fmda.cl está nuestro fanpage está nuestro canal de YouTube está Twitter está Instagram en cada una de las redes sociales ustedes nos pueden seguir y compartir con nosotros entregarnos sus opiniones. Ahora vamos a contarles que en dos encuentros de trabajo de manera virtual la red de convivencia escolar de la FMDA reunió a los equipos técnicos y equipos de convivencia escolar de 33 establecimientos donde se abordaron la articulación entre los distintos instrumentos como los indicadores de desarrollo personal y social estándares indicativos de desempeño y plan de gestión de convivencia escolar participaron en ambas oportunidades cinco liceos y 28 escuelas entre ellas básicas completas unidocentes rurales y urbanas así estamos con las informaciones que estamos compartiendo hasta ahora en Ventana Educativa FMDA ahora queremos contarle también otra importante noticia el departamento de educación de la FMDA y los supervisores de la dirección provincial de educación de Valdivia organizaron una reunión de red de las escuelas básicas de la región de los ríos en esta oportunidad la escuela padre Luis Beltrán de San José de la Mariquina presentó su experiencia pedagógica en el área de evaluación la forma como están trabajando con sus estudiantes lo que insta a formar comunidades de aprendizaje además se abordó un análisis de los PME 2021 presentados por los establecimientos y algunos puntos de interés educativos participaron en este encuentro de trabajo virtual directores y jefes técnicos de las escuelas de la FMDA que se ubican en la provincia de Valdivia ahora vamos con nuestro último informe que hemos preparado para la presente edición de ventana educativa FMDA queremos contarles que el colegio Juan Pablo II de Cunco ha incorporado nuevas tecnologías para atender a sus estudiantes veamos los detalles en este informe en algunos establecimientos educacionales la pandemia del coronavirus se ha convertido en una oportunidad de realizar una serie de trabajos que va en beneficio de los estudiantes y para el trabajo de los profesores este es el caso del colegio Juan Pablo II de Cunco que dirige el profesor Víctor Machuca Manríquez en este colegio se han incorporado una serie de adelantos tecnológicos como las Victable en algunas salas tal como lo señala su director la gestación de la tecnología que tenemos hoy día en el establecimiento se gestó de lo que ya veníamos haciendo y producto de la pandemia hubo una aceleración en cómo llegar a los estudiantes con una buena clase que no se le cayera la internet al profesor que no se le cayera la clase por lo tanto apostamos de alguna forma con los Victable con la internet con las salas híbridas que hoy día tenemos cuatro salas con Victable siete salas con salas como salas híbridas tenemos internet hoy día en todas las salas hicimos durante el verano digamos la red de datos para que en todas las salas y en todas las dependencias de colegio administrativas o de salas de clases hubiera una internet apropiada para desarrollar la actividad el director señala además que cuando la situación lo permita en el plan paso a paso de la pandemia y cuando la comuna de Cunco esté en fase 3 se trabajará de manera mixta vale decir con estudiantes en forma presencial y vía internet para los que estén en sus casas por su parte la profesora y coordinadora UTP Marta Campos Sandoval nos entrega detalles de cómo están trabajando el aspecto curricular con los estudiantes y el uso de las nuevas tecnologías incorporadas en el colegio desde el año pasado nosotros estamos tratando de que se use la tecnología en las diferentes actividades educativas del colegio por eso dentro de nuestro plan de retorno está contemplado el trabajo de clases híbridas que considera que los estudiantes puedan venir a clase una vez que que se retorne dependiendo de la fase en que nos encontremos ¿no es cierto? puedan venir a clase y a la vez los estudiantes que no pueden asistir o que voluntariamente no han aceptado el retorno puedan estar presenciando estas clases a través de internet para eso el colegio se preparó con la contratación de un plan de internet y con la instalación de estas pizarras dictables las apoderadas del colegio destacan los avances tecnológicos que ha incorporado el colegio en este tiempo de pandemia yo realmente estoy totalmente agradecida y contenta y feliz por el colegio que cada día tiene más adelanto y cada día va mejor para los niños para el futuro para que ellos digan que su colegio es un excelente colegio o sea yo creo que es el mejor colegio de los que está en Cunco en cuanto al aprendizaje en cuanto a los profesores en cuanto al director y en todo sentido a través de esta pandemia el Juan Pablo II ha estado excelente en la tecnología por ejemplo en las clases online los niños han salido adelante se han esforzado y especialmente este colegio ha sacado adelante los niños porque porque eso es lo que veo yo porque yo tengo una niñita acá en el colegio una nieta entonces ella ha logrado su forma de educación a pesar de esta pandemia de esta forma y al igual que muchos otros establecimientos de la FMDA la pandemia ha sido una oportunidad para incorporar equipamiento de última generación que va en beneficio de toda la comunidad educativa como es el caso del colegio Juan Pablo II ubicado en la cordillerana comuna de Cunco muy bien estimados amigos después de haber compartido con ustedes este programa cargado de noticias queremos agradecerles por habernos acompañado gracias a Dios porque una vez más podemos estar junto a ustedes a nombre de todo el equipo del departamento de comunicaciones de la FMDA muchas gracias cordialmente invitados para nuestro próximo encuentro de noticias hasta pronto párselo muy bien Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó Ventana Educativa FMDA ¡Suscríbete al canal!